No les daba nada, ni protector, ni nada. Alexander Gallego es parte de los trabajadores inmigrantes que fueron contratados en reemplazo durante la huelga de hoteles de Los Ángeles este año y denuncian presuntos abusos y violaciones laborales. En un día, asegura que limpiaba 48 cuartos de 9 pisos sin descanso. Yo entré como housekeeping y era un trabajo bastante pesado, porque no tenías una hora de receso. O sea, me daban el trabajo, pero no había una explicación. Varios hoteles durante la huelga contrataron agencias que llevaron a refugiados sin hogar a trabajar. Alexander llegó de Colombia. Dice le pagaban sin contrato, 18 dólares la hora, sin el equipo de protección personal adecuado. ¿Sientes que como inmigrante abusaron de ti, de tus derechos? En varias razones, porque no tuve un buen pago, para empezar. Y no tuve ningún beneficio. El sindicato Unite Here de Los Ángeles fue quien denunció la presunta explotación de trabajadores, entre ellos, un menor de edad. Hubo por lo menos dos días que este menor no fue a la escuela y en vez fue a trabajar a limpiar cuartos en los hoteles. Esto es un abuso a menores. Un grupo de 27 congresistas demócratas federales en una carta pide al Departamento de Trabajo y AFEMA investigar algunos hoteles prominentes de Los Ángeles por las denuncias de comportamiento potencialmente depredador. Los inmigrantes son muy vulnerables para explotarlos. Hay que protegerlos y respetarles sus derechos, nos dijo el congresista Rob Cannon de California. Nos comunicamos con los hoteles involucrados y nos dijeron que por lo pronto no podían responder. Y que respeten mis derechos como humano y trabajador. Aparte de la investigación federal, aquí el fiscal de Los Ángeles anunció otra investigación en octubre para saber las condiciones de los inmigrantes y posibles violaciones al contratar menores de edad. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.